Todos estos días estuve así como muy desaparecida porque pues andaba ocupada. El año pasado lamentablemente Ariadne Díaz nos daba a conocer que se había contagiado del padecimiento mundial. Sin embargo, para sorpresa de todos nosotros y para ella, informó a través de redes sociales que otra vez se contagió de este mismo malestar. Varios usuarios empezaron a notar una gran ausencia de Ariadne. En sus redes sociales ella dejó de subir historias y publicar contenido por alguna razón. Ahora ella reapareció y acompañada de su hijo Diego nos dio los detalles. Ariadne platicó que gracias a Dios la primera vez pudo superar este padecimiento. Pero llegó un momento en el que ni ella lo podía creer. Se había contagiado por segunda ocasión. Tuve COVID otra vez. Me dio más fuerte esta segunda vez que la primera. En este segundo contagio la esposa de Marcos Ornelas contó que tuvo intensos malestares. Pero dijo sentirse muy afortunada de haberla librado. Y me siento muy afortunada de que a pesar de haber lidiado con estos dos veces. A lo largo de todos estos meses hemos visto que muchísimas personas se han contagiado del malestar. Y todos los casos han sido muy diferentes. Algunas personas lo tienen y ni siquiera se dan cuenta. Otras tienen muchos, muchos malestares. Y debido a estos han llegado al hospital. Mientras que miles y miles de personas lamentablemente han perdido la vida. Ariadne platicó que en estos dos contagios ella se sentía muy afortunada. Porque todo el tiempo sus niveles de oxígeno estuvieron muy bien. Ella saturaba perfectamente. Una vez sí un dolor en el cuerpo así nefasto y terrible. Dentro de todo lo que le pudo haber pasado, Ariadne siempre se encontró bien. Además su calma crecía más y más. Debido a que ni su hijo ni su prometido se contagiaron. Por alguna razón, tal y como lo sucedió la primera vez. A ellos no les pasó nada. Es que este niño cachetón que está aquí y su papá. Mientras yo así de... Ay, me duele todo. En esas dos ocasiones afortunadamente ellos se sintieron perfectos. Ella platica que en una ocasión se estaba retorciendo de tanto malestar. Y ellos pasaban al lado así como de... ¿Qué te pasa? ¿Qué onda? A ellos ni por aquí les pasaba lo que estaba sintiendo Ariadne. A través de una dinámica de preguntas y respuestas a inicios de diciembre. Ariadne le reveló a sus seguidores de Instagram que lamentablemente se había contagiado del padecimiento mundial. Pero en esa ocasión los síntomas fueron casi imperceptibles. Ella comentó que el primer día sí se sintió mal. Pero después, cuando amaneció al día siguiente, ella estaba perfectamente. Por lo que llegó a pensar, ya no tengo nada. Aún así ella todavía tenía la duda. Por lo que se hizo la prueba y resultó positiva. No nos queda ninguna duda. El año 2020 pasará a la historia. Fue uno de los años más complicados para millones y millones de personas. Este padecimiento nos afectó a todos por igual. A pesar de la situación económica, si se era famoso o no, este padecimiento llegó a todos los rincones de la tierra. Debido a esto, las cosas que parecían ser tan cotidianas, dejaron de ser como antes las conocíamos. Tan solo vale la pena recordar qué hacíamos cuando íbamos al supermercado. Llegábamos con la señora del jamón, le pedíamos tres cuartos. Ella nos daba una rebanadita, nos la íbamos comiendo por todo el súper. Abríamos un refresco, unas papitas, mientras comprábamos cosas. Ahora es todo diferente. Muchos de nosotros hacemos nuestras compras por internet. Llegan a la casa e inmediatamente las limpiamos y desinfectamos. A lo largo del planeta, miles y miles de personas se quedaron sin empleo. Por lo que también Ariadne Díaz generó mucha polémica. Ella rechazó el papel protagónico de la telenovela de Juan Osorio, ¿Qué le pasa a mi familia? Los internautas en redes sociales se preguntaban por qué si ella tenía la oportunidad de tener trabajo, lo rechazaba. Mientras que otros ya se habían quedado en la calle, debido a que lamentablemente tuvieron recorte en el personal en su empresa. Otra de las versiones que también surgió es que Ariadne se tomó un descanso para brindarle más atención a su hijo, al igual que a su pareja. Pero en estos momentos estoy segura que lo que más nos importa es que ella no se contagie una tercera vez. Por esa razón nosotros te pedimos que por favor tú te cuides mucho. Lamentablemente esta situación sigue siendo muy delicada. Si no es necesario, quédate en tu casa. Lávate las manos frecuentemente y manténla sana a distancia y utiliza de manera correcta tu cubrebocas. Vas a ver que pronto simplemente esto será un mal recuerdo. Y que juntos a la distancia podremos superarlo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.